No podían perdérselo. Estaba Verónic, su mujer. A Malika, la madre, le costaba contener el llanto. Él es el padre, Esmael. Ningún familiar cercano quiso faltar el día que se despedía Zinedine, que al desaparecer, lanzó un beso. El pequeño Teo había visto a papá allá abajo. Y estaba como loco. Al lado los tres hermanos, Yarrel, Nurreddin y Farid. La que se emociona es Lila, la hermana. No es la única. Cuando el astro salta al césped, los corazones se encogen. Pero ninguno tanto como el suyo. Verónic tiene un regalo para un amigo de la familia, García Coll, que señala el marcador. Las imágenes de Real Madrid Televisión acaban por poner en efervescencia al estadio. A todos les cuesta. A la mujer. Al amigo. Al público. Mientras él, grande entre los grandes, fiel a su timidez, prefiere mi mirar. Porque cuando Zidane se siente verdaderamente a gusto es con el balón. Falta. Zidane la pide. Y Roberto dice, Zizou, gol. Pero se niega Barbosa. Va a marcar el Madrid. Baptista hace sonreír a Zidane. Aunque antes del descanso y como un relámpago, el Villarreal da la vuelta al partido. Sufren Zidane y los suyos. En especial su hijo mayor Enzo, sentado detrás de mamá. No hay duda. Estos tres que miran se llaman Zidane. Y el que abajo remata, también. Todo se dispara. Cada uno reacciona a su manera. Sus hermanos aplauden. Mientras Luca, el más travieso de sus hijos, grita. Detrás de Veronique, Enzo no puede reprimir las lágrimas. Aquello es demasiado. Su tía le consuela. El que sigue a lo suyo es Luca, hiperactivo. Mamá se ríe. Pero encuentra un momento para tranquilizarle. Cuando el árbitro pita penalti, el partido da un vuelco. El Villarreal, otra vez por delante. El Madrid, ahora con 10. Pero Beckham y Baptista ponen algo de remedio. Una alegría para los Zidane, justo antes del cambio. Es duro. El 5 no volverá a tocar un balón en el Bernabéu. Su familia le despide. Su hijo Luca, le grita. Se ha acabado. Termina algo hermoso. Riquelme se queda con la mejor de las reliquias. Con el estadio boca abajo, el capitán empuja al tímido Sisud. Que ya no puede más. Todos quieren consolarle. Besarle. A Zidane le cuesta dominarse. Como a Celia, de la tele del club. Sisud enfila el túnel por última vez. Su chica está muy cerca. Y en el adiós, el Bernabéu habla por boca de su marcador. Aplausos. 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 Aplausos.